Hola, este congreso pícaro la ha vuelto a hacer, no le bastó lo de la AFP, no le bastó lo de los colectivos piratas donde todos íbamos sentaditos, no le bastó meter al estado peruano un embrollo por lo de los peajes ahora la ha montado contra los ahorros de las y los peruanos al proponer una iniciativa donde pues obligan a los bancos a reprogramar, congelar o condonar deudas esta iniciativa ya la maquillaron, antes eran 120 días, ahora son tan solo 90, antes abarcaba todo el sistema bancario, ahora solamente la banca múltiple con la banca múltiple que desde luego tiene una solidez patrimonial interesante y que no y nadie duda de esa solidez patrimonial pero eso desde luego no brinda tampoco a los bancos de ataques diseñados o perpetrados desde un congreso cuyo objetivo aparentemente tiene que ver más con generar espacios de populismo que generar espacios de diálogo bien, y por qué es malo esto de congelar las deudas, por qué es tóxico y por qué es nocivo y sobre todo por qué ataca al bolsillo de los peruanos y de las peruanas bien, de acuerdo y en reporte fiel con Socorro Heysen quien es la jefa de la superintendencia de banca y seguros en la práctica dice ella, lo que hace el congreso este congreso es exonerar a los bancos de proteger los ahorros del público y es que los bancos, sigo con Socorro Heysen, citándole en reporte fiel no son tontos, pues el banco te va a decir a ti ahorrista que no está obligado a proteger un dinero porque ese dinero está comprometido en un préstamo pues, entonces es algo que es evidente y que los y las congresistas aquellos que se reúnen en Zoom unos comiendo pollo en la brasa el otro armándose su pitillo bien, es algo que estos congresistas no han asumido y no se han tomado la molestia de estudiar o de evaluar o de por lo menos someter a un escrutinio con los técnicos adecuados y da pena, da mucha pena porque en lugar de, pues, dedicarse a combatir corrupción a combatir, pues, la informalidad de los mercados a, digamos, ser aliados del Ejecutivo en momentos de una crisis fortísima desde lo económico por la COVID-19 el Congreso lo que hace es meter piedras en el camino ya no se trata de AFP ya no se trata, pues, de un colectivo pirata ya no se trata de un peaje ahora, sí, la han embarrado porque se están metiendo con el dinero de miles de peruanos y peruanas dinero que necesitamos para sobrevivir los próximos meses ahora sí han metido la pata y por favor tengan cuidado dedíquense a otra cosa caramba dedíquense, no sé lo dicho a combatir la corrupción a combatir informalidad dedíquense a diseñar leyes no es cierto que fomenten trabajo que fomenten inversión que fomenten justicia fiscal por último si quieren hablar con el MEF o con gente del BCR sí, sí, tenlos pero sí, tenlos para que desde el MEF o desde el BCR se diseñen estrategias programas planes para potenciar el gasto fiscal un gasto fiscal que necesitamos de manera urgente no nos hagan perder el tiempo señores y señoras congresistas y lo que voy a decir es extremadamente grave pero la verdad es que ustedes por lo menos a mí me están haciendo echar de menos el anterior congreso muchas gracias